preparan auto estallido social en el fondo lo que pretenden es tramitar los reclamos sociales llevando a la calle en la violencia ciudadana para intimidar al poder instituido y a la ciudadanía inerme columna de opinión de Néstor Humberto Martínez para el tiempo el infame asesinato del director de la cárcel modelo es producto de la política blanda contra el crimen que ha puesto en marcha el gobierno la misma política que esta semana dio lugar a que la m app oea presentará en washington un informe sobre nuestra situación de orden público en el que concluye que en medio de la paz total no se ha logrado evitar el fortalecimiento crecimiento y ampliación del accionar de los grupos armados generando grandes afectaciones a la población civil resultado claro está de la multiplicidad de homicidios confinamientos desplazamientos forzados colectivos secuestros y extorsiones que están ocurriendo en medio de este escenario antesco el ministro osuna anunció con especial desparpajo que el gobierno anda haciendo lobby para que judicialmente se sostenga que la protesta social no constituye terrorismo ni concierto para delinquir con el fin de que salgan a las prisiones los miembros de la primera línea que en medio del estallido social del 2021 fueron autores de gravísimos delitos contra la ciudadanía y la fuerza pública no es la primera vez que se intenta esta extravagancia empezó en medio del trámite de la ley para la paz total y luego siguió con el anuncio de una ley estatutaria ambas intentonas totalmente fracasadas en el seno del debate democrático al congreso gracias al repudio nacional en chile también naufragaron iniciativas análogas del gobierno de body para entender lo que ocurre hay que recordar que en el puro de sao paulo se convino hace algún tiempo llevar a cabo una acción de movilización popular en la región para obtener muchas de las aspiraciones ideológicas de la izquierda latinoamericana en el fondo lo que se pretende es conquistar sus reclamos sociales llevando a la calle la violencia ciudadana para intimidar al poder instituido y a la ciudadanía inerve para el éxito de la democracia callejera es indispensable estigmatizar la acción de la policía y de la justicia frente al vandalismo que se genera a la par de las revueltas para ello iniciaron un movimiento que busca lo que se denomina descriminalización de la protesta social entre nosotros ese propósito se puso de presente inicialmente en medio del acuerdo de la habana en el que se pactó como derecho de los exguerrilleros que junto con la movilización y la protesta pacífica se garantizarán los derechos de los y las manifestantes como este párrafo no impedía a la fiscalía judicializar sus desmanes criminales en la ley estatutaria de la jefe artículo 30 se buscó no inocentemente que aún después de la firma de la paz los crímenes ocurridos con la protesta social fueran investigados solamente por la jefe en el trámite la ley me opuse firmemente a esa iniciativa y gracias a ello la fiscalía protegió a la ciudadanía imputó los crímenes de los miembros de la primera línea y en el futuro seguirá siendo la guardiana judicial del orden en las marchas callejeras habría que recordarle al ministro de justicia que en el 2021 miembros de la primera línea les quitaron la vida a 23 personas secuestraron y torturaron agentes del estado amarraron y rociaron con gasolina a gente humilde intentaron quemar vivos a 10 policías en un CAI a la manera de Auschwitz destruyeron cientos de establecimientos y miles de ciudadanos tuvieron que resguardarse en sus casas no puede aspirar a que estos delitos queden impunes tanto más si varios de los miembros de esta organización se concertaron con propósito criminal ahora si lo que pretende es que la fiscalía sostenga que la protesta social no constituye ni terrorismo ni concierto para delinquir busca una declaración inocua basta ver las dos últimas marchas para que esté claro que las manifestaciones ciudadanas no violentas no constituyen delito alguno y la justicia no las persiguen pésimo el mensaje de Osuna en estos momentos tanto más cuando a lo que aspira ocurre cuando el alto gobierno anuncia que apelará a la movilización popular para impulsar las iniciativas que el congreso no ha acolitado acaso se alista un auto de estallido social taponazo lo que faltaba para mí la hacienda va bien el crecimiento económico